No sé si recordáis que hemos comentado ya el tema de Begoña Gómez en algún que otro vídeo, tema de actualidad, y a no ser que fuera algún cambio sustancial no iba a comentar nada. Lo ha habido, ha habido un giro radical de los acontecimientos y es que ha pasado Pedro Sánchez de estar acobardado por el resto de partidos políticos de la oposición que estaban apretando para que incluso dimitiera de su cargo como presidente del gobierno. Y nos encontramos con un Pedro Sánchez que le ha dado la vuelta a todo por prevaricación del juez peinado, o sea, como lo estáis escuchando. Vamos a ver exactamente qué ha pasado, pero creo que aquí os vais a enterar un poco de todo. Bueno, vamos a ello, pero ya os digo que ha sido un giro radical de los acontecimientos y es que según titula Radio Televisión Española, la Fiscalía apoya investigar por prevaricación al juez del caso Begoña Gómez. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente que el hecho de que simplemente se le investigue ya hace que el juez baje un poco los brazos e incluso de que pueda acabar siendo apartado de este caso, adjudicando a otro juez e incluso seguramente el juez que lo pueda sustituir en tal caso de que llegara este caso que estoy poniendo, entiendo que iba a ir un poquito más limitado y un poco más a medio piñón, a medio gas, ¿no? Porque entiendo que después de la que ha liado el juez Juan Carlos Peinado, entiendo que bajaría un poco el pichón el próximo juez que fuera a sustituirlo, ¿no? Y no con esto yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo solamente estoy a favor de la justicia. Yo quiero que se investigue y que realmente se diga si Begoña Gómez hizo algo ilegal o no. Y si Pedro Sánchez tuvo algo que ver en este caso o no. Sinceramente, yo aquí no estoy ni a favor de uno ni a favor de otro. Aquí me encuentro, como siempre, intento ser lo más correcto posible y lo más objetivo y yo quiero que se haga justicia. Yo no sé dónde está la justicia porque no tengo todas las pruebas, no estoy metido en el caso y todo lo que sé, lo sé desde fuera. Y en este caso, la nueva información que viene es la siguiente y es que según RTVE, la Fiscalía de Madrid apoya que se admita a trámite la querella del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una noticia de hace un rato, Pedro Sánchez por presunta prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su mujer, Begoña Gómez. El Ministerio Público también pide que se incorpore la ampliación más tarde de la abogada del Estado en nombre del jefe del ejecutivo, en este caso de Pedro Sánchez. En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que ha tenido acceso a RTVE, la Fiscalía argumenta que no se puede descartar a priori que los hechos descritos revistas naturaleza penal, ya que la resolución puede calificarse como arbitraria e injusta cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor. Fijaros que incluso está hablando de que los hechos descritos revisten naturaleza penal. Bueno, en la querella, la Abogacía General del Estado llevaba ante el alto Tribunal de Madrid apeinado y a su sustituto el juez Carlos Valle, por dos resoluciones, la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó o quiere declararse por escrito. Vale, aquí sí es verdad que ha habido cosas que evidentemente la derecha o en este caso la oposición ha intentado... Esto ha sido así, igual que fue con Rajoy y Pedro Sánchez quiso aprovechar la coyuntura, ¿vale? Por cosas que no ha hecho Rajoy, sino su partido o algunas personas de su partido y no él, ¿vale? O sea, me gusta ser justo con todo. Al igual, ahora el PP y Vox también ha aprovechado la coyuntura para intentar hacer pupa a Pedro Sánchez porque la mujer ha estado metida en algo que simplemente está en investigación, ¿vale? Bueno, ahora ha cambiado el vocablo y se dice imputado y es investigado y, bueno, en fin, hasta que no haya una sentencia en firme yo sería bastante prudente con todo en general, ¿vale? Bueno, querella contra el magistrado. Y es que los hechos se remontan al pasado 30 de julio cuando el presidente del gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer ante el juez peinado que la investiga por presunto tráfico de influencia como le permite la ley. Inmediatamente Sánchez interpuso una querella contra el magistrado Juan Carlos Peinado por prevaricación y poco después la abogacía del Estado, en representación de la presidencia del gobierno, presentó una querella ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Peinado en términos similares. A mí me parece un error por parte del juez que no haya pensado en lo que le podía caer en tal caso de actuar como ha actuado porque si se podía coger Pedro Sánchez a hacerle una demanda por parte del Estado, por, digamos, al final todo lo que ha dicho sobre Begoña Gómez, e incluso imágenes sobre Begoña Gómez declarando y tal, y sobre Pedro Sánchez, ha visto la luz. Al final no deja de ser un funcionario y eso debe de quedar un poco como en la intimidad, ¿no? En fin, la querella pedía que investigase al magistrado al considerar que dictó a sabiendas varias resoluciones injustas y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendía a convicciones propias que se apartan de su deber investigador. Bueno, también da un poco aquí a entender que ha ido un poco a filón contra él de una forma arbitraria e injusta, quizás no movido por un poco por convicciones personales, ¿no? No sabemos exactamente si políticas, personales, en fin, ya hay lo que queramos cada uno entender, ¿no? Bueno, al día siguiente el jefe del Ejecutivo defendió la querella porque a su juicio se habían atropellado derecho reconocido a la institución de la presidencia del gobierno desde 1886. En la rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez tachó de montaje lo sucedido cuando Peinado acudió a la Moncloa para tomarle declaración como testigo y calificó de absolutamente patético y bochornoso ver a las asociaciones ultra de chicha, Vox, Manolimpia y hasta oír pelearse por ver quién accedía al palacio. Bueno, en fin, no me voy a meter en qué iba a hacer cada partido o cada organización. Decisiones arbitrarias y manifiestamente injustas, ¿vale? Vamos a incidir un poco en esa parte de lo que demanda Pedro Sánchez al TSJ. Bueno, tres días después Begoña Gómez también se querelló por presunta prevaricación contra el juez que la investiga al considerar que ha adoptado decisiones arbitrarias y manifiestamente injustas y ha forzado las normas en una instrucción perversa, ¿vale? El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicitó al TSJ de Madrid que investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público. Aquí es donde estaría el problema que es lo que os decía antes. Si es un funcionario público y que se esté en boca de todo y que se esté anunciando todo lo que ha dicho esta señora y lo que ha dicho su marido, pues, hombre, evidentemente entiendo que debe de haber una especie de protección, ¿no? Porque de intimidad, derecho al honor, porque además se está investigando que luego, aunque incluso ganará el juicio, siempre nos quedamos un poco con el ruido mediático durante año y medio, dos años, y ya luego, si es la causa favorable o desfavorable, incluso aunque sea favorable para Begoña Gómez, nos quedamos con el rumrum del año y medio, de dos años de investigación, ¿no? Ese es un poco el problema de los casos mediáticos, ¿no? Y en este caso, pues, creo que este juez, si fuera al final juzgado o apartado por premeditación, no solamente sería apartado este caso, sino que entiendo, entiendo, ya ahí me pierdo un poco, pero entiendo que sería inhabilitado durante algunos años, algún tiempo, entiendo que durante algunos años, no creo que fuera ya de por vida, pero sí durante algunos años, aunque bueno, viendo la edad que tiene, prácticamente sería una jubilación casi casi inminente, ¿no? Bueno, la Audiencia Provincial de Madrid decidirá el próximo 30 de septiembre si impide al juez peinado seguir investigando la causa contra Begoña Gómez, en la que se investigan sus conexiones con la Universidad Complutense de Madrid, en la que codirigió una cátedra y el empresario Juan Carlos Bernabéz, así como su relación con Javier Hidalgo por su condición de consejero delgado de Gologalia, matriz de ERE Europa, que fue rescatada por el gobierno durante la pandemia. Mi gente, para mí esto es un golpe de timón total para Pedro Sánchez, para Begoña Gómez, y que incluso puede ser que lo que se veía tan negro para ellos se vea ahora totalmente blanco. No sé lo que pensáis, insisto, yo aquí poco puedo opinar, solamente informo y doy un poco mi opinión en base más o menos a lo que hay, no sé lo que va a suceder, pero evidentemente esto es un golpe de timón favorable a Pedro Sánchez para que le dé un poco más de ala para que siga con esta legislatura. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.